Hay que, jugando rando, es en la que hay Tiene que aquí, cuantos niños hay, aquí hay Danse la mano a los pechos marinosas Sin hablar malo, sin hablar malo Ahí tiene ese huevo de malo Todos los vivimos de la Iglesia Dale por detrás, dale por detrás Que está bueno y por detrás Dale por detrás, que está buena Tengo una vida y le voy a trazar Ayer me llamo, ayer me llamo ¡Ayer me cago! ¡Ayer me cago! ¡Ayer me cago! ¡Cuándo van a dar cabra! ¡Ve a tirar de partí! ¡Muy bien, machín aliente! Voy a cantar, me di mucho de bla, a ver qué ahora, pues me mando en los cafos una madre guá, de ti! En el viento la gana, se me va a lanzar, y se me cae en la glacia, y se me cae en la glacia, pa darle la rejuana y poderle envolver. ¡Nunca fue un nublo! ¡Ey! ¿Qué dicen? ¡Nunca fue un nublo! ¡Bla! ¡Bla! ¡Ve a tirar de partí! ¡Y esto me diría igual! ¡Lento, lento! ¡Abo la rodilla! ¡Lento, lento! ¡Bla! ¡Bla! ¡Lento, lento! ¡Abo la rodilla! ¡Han los dos pa' que se habitan! ¡Bla! ¡Bla! Bla! ¡Bla! Bla! ¡Bla! 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 ¡Lento, lento! ¡Bla! ¡Bla! ¡Lento, lento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!